Second graders, good morning, everyone to the English class, bienvenidos a la clase niños de segundo de básica. Our topic today, commands. Nuestro tema del día de hoy, commands. Cuando hablamos de commands, hablamos de una orden o instrucción. Vamos a ver primero el vocabulario de la lección, ¿verdad? Ahora, este va a estar enfocado básicamente a verbos o acciones. Un verbo es una palabra que determina o indica una acción. Si tú comes, la acción es comer, eso es un verbo. Si tú caminas, la acción es caminar, eso es un verbo. ¿Quién camina? Tú, yo. Entonces, todo lo que es hecho por alguien es un verbo o acción. Y el vocabulario de hoy va a estar basado en esto, en acciones, ¿sí? Vamos a ver entonces un poquito de vocabulario de hoy día. Las acciones que veamos hoy están más enfocadas o tal vez te recuerden mucho a nuestra época en la que íbamos a la escuela. Aunque nuestros hogares se han convertido en nuestra escuela. Vamos a ver algunas órdenes o comandos. Un comando es una orden o una instrucción. Que nos da, por ejemplo, nuestro profesor o nuestra mamá ahora en clase. Veamos algunas órdenes o verbos. Tenemos aquí, por ejemplo, caught. A ver, repite desde ahí en casa. Caught. 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 Cuando hablamos de caught, hablamos de cortar, ¿verdad? Si tal vez con un cuchillo una fruta o tal vez con una tijera un pedazo de papel o cuando nos cortamos las uñas, ¿verdad? O el cabello. That's to caught. ¿Verdad? Comúnmente cuando estábamos en la clase, en segundo de básica no todos escribimos todavía. Pero sí seguimos órdenes. Como por ejemplo, caught. Cortar un pedazo de papel o cortar una forma o usar la tijera para seguir una línea en determinado momento. Entonces, that is to caught. Eso es cortar. A ver, repite desde allá. Caught. I caught. Yo corto. Caught. Cuidado con decir could. That is to caught. To draw. Do you like drawing? Tenemos la segunda acción o comando. Draw. Dibujar. Do you like to draw? I do very much. A mí me encanta dibujar. Do you like drawing? Quizá muchos de ustedes no sepan escribir aún. Pero sí saben dibujar. O tal vez pueden dibujar algo. O pueden caricaturizar un determinado objeto. Así que, aun si no somos buenos dibujantes, en sí podemos hacer ciertos dibujos como un círculo. Entonces, that is to draw. Ahí tenemos dibujar. Now we have color. Color. Repeat. Color. Color. Hablamos de colorear, no de pintar. Claro, también puede significar eso cuando trabajamos en la escuela, ¿no? Pero si papá va a pintar la cerca o va a pintar la puerta, ya no uso color. Color lo uso únicamente para pintar o algo que está dibujado, que fue dibujado previamente. Por eso pongo color debajo de draw. You can color a picture. You can color some paper. Whatever. You can color a drawing, etc. That is to color. Colorear. Por ejemplo, tal vez en un examen de inglés, tú no puedas escribir todavía una palabra. Pero sí puedes identificar la palabra correcta y colorearla. Por ejemplo, si yo te digo, look at the picture and color the ball. Mira la figura y colorea la pelota. Obviamente, esa acción tú sí puedes seguir. ¿Verdad? You can color. And to read. ¿Qué estás haciendo en este momento? Estás escuchándome y también estás leyendo. That is to read. To read. You are now reading what I wrote. You are now reading the English worksheet. En este momento estás leyendo la ficha de inglés. You are now reading, particularly you are reading now, the vocabulary of lesson. Hay otras órdenes o comandos que son muy comunes en nuestra escuela. Por ejemplo, si estábamos en el salón y estábamos de pie, ¿qué nos decía el docente? Nos decía, sit down, please. Tome asiento. Sit down. Repeat. Sit down. Claro, la entonación cambiaba, ¿no? No es una palabra normal, no es un verbo normal. Al ser una orden, es obvio que la entonación, es decir, el tono de voz con la que te decía el docente, tal vez era un poco alto, porque es una orden. No es una palabra cualquiera. Si yo decía, por ejemplo, be quiet, si había bulla, yo tenía que pedir silencio. Be quiet o quiet down, también es otra manera de pedirle a alguien que no hable. Be quiet. Ojo, be quiet no significa cállate, significa haga silencio, ¿verdad? Vamos a ver line up. Cuando ibas al bar o para los días lunes, antes de entrar al salón, comúnmente hacíamos una fila, nos formábamos. That's to line up, formarse. Line up en contexto, en realidad, es un verbo mayormente ya hablando de la cultura americana, usado más en la milicia, en el ejército, pero no es inapropiado usarlo en la escuela. Line up significa haz una columna o fórmate, ¿verdad? Y stand up, si estabas de pie, se te pedía que te levantaras, stand up, up arriba. Entonces, desde el momento que tú escuchas up, sabes que tienes que levantarte. O si te dijeran, por ejemplo, get up, eso es pararse. Si estás, por ejemplo, acostado en una cama o sentado en el piso. That's get up o stand up. Pero si estabas sentado, la persona te iba a decir stand up o el docente te decía stand up. Todas estas palabras que hemos visto son action verbs. Son verbos que incluyen acción. Tú dirás, todos los verbos incluyen acción. La verdad es que no. Hay verbos que incluyen un sentimiento o una condición. Por ejemplo, si yo digo I am a teacher, yo soy un profesor. Ahí no hay ninguna acción. Ahí hay una situación o un estado que es mi profesión. I am a teacher. Ahora, si yo digo I am José Noriega. Yo soy José Noriega. Hay un verbo sí, el verbo ser o estar. Pero no hay acción ahí. En ese caso, hay un estado o una situación que es mi nombre. Pero ese no es un verbo de acción. Si tú dices, por ejemplo, me gusta el chocolate. I like chocolate. Like es un verbo. Me gusta. Pero ahí no hay acción. Ahí hay un sentimiento. Sí, entonces, cuando digo action verbs, me refiero únicamente a los verbos que incluyen acción. Que son más de lo que te imaginas. Por ejemplo, dormir es un verbo de acción. Aunque tú creas que no haces nada mientras duermes. En realidad, tu mente trabaja y tu cuerpo también. De hecho, si tú duermes bien las ocho horas, lo más probable es que crezcas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tu cuerpo trabaja mientras duermes. Entonces, te das cuenta como no todos los verbos que aparentemente no incluyen acción no son action verbs. De hecho, el verbo pensar se considera un verbo de acción. Entonces, ten presente eso. Lo que vamos a ver a continuación, que es lo que ya vimos prácticamente, son action verbs. Todos estos verbos son de acción. Y nos recuerdan tal vez mucho a nuestra escuelita cuando íbamos de manera presencial. For example, to cut. Ya vimos ese verbo, ¿verdad? ¿Qué es cut? Look at the picture. What is he doing? He's cutting some paper. That is to cut. He's grabbing the scissors and cutting paper. So, what is he doing? He's cutting. To cut. Repeat. Cut. Repite desde allá. Cut. Cut. No vayas a decir cut. Es cut. The second one. She's now, what is she doing? She's now coloring the triangle. What is she doing? Coloring the triangle. Ahorita está coloreando el triángulo, ¿verdad? Coloring. To color. Recuerda que color es únicamente pintar un dibujo, no pintar una puerta o una casa. Ahí uso otro verbo que no voy a mencionar en este momento porque no es necesario. Pero en este caso color es un verbo que en nuestro contexto de segundo de básica se usa mucho. El profesor de seguro te iba a pedir este año que colorees la ficha o que colorees la lámina y yo iba a hacer también lo mismo. Pero no podemos, ¿verdad? Porque estamos en pandemia. That is, the next verb is to draw. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? He's drawing a house. Draw. Repeat. Draw. He's drawing a house. In my personal case, I like drawing very much. A mí me gusta dibujar mucho. Por eso en mis fichas siempre encontrarás imágenes que aunque no las hice yo son arte de otras personas. ¿Verdad? Porque confío mucho en la ayuda de las, de las ayudas visuales. ¿Verdad? Entonces, this is to draw. What is he doing? He's drawing. Do you like to draw? ¿Te gusta dibujar? Are you good at drawing? ¿Eres bueno dibujando? Bueno, independientemente de que lo sean o no, debemos intentar esta habilidad. Porque fomenta nuestra creatividad. And now, what is she doing? She's now reading a book. She's now reading. Tal vez muchos de ustedes aún no sepan leer. Yo tampoco sabía hacerlo a tu edad. Así que no es nada que avergüence ni nada malo. Para eso estamos aprendiendo. Pero tal vez sí podemos hacer algún otro tipo de actividades. Pero en algún momento aprenderemos a leer. She's now reading a book. She's now reading a book. Ahora ella está leyendo un libro. So the verb is to read. Tenemos aquí entonces la primera actividad. Vamos a unir la acción con el verbo que está acá a mano izquierda. En colores. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, la primera acción que está acá. Dice draw. So which picture shows that action? ¿Cuál de estas cuatro figuras indica esa acción? La primera, ¿verdad? To draw. Entonces, aquí en este recuadro voy a poner el número uno. ¿Sí? Y tienes que hacer lo mismo con el resto de actividades. Si no recuerdas cómo se dice cada una, retrocede el video a donde analizamos el vocabulario de unidad. Y aquí teníamos las otras acciones, ¿verdad? También nos recuerdan a nuestro entorno de escuela. Por ejemplo, sit down. Si alguien estaba de pie se le decía, please, sit down. She's now sitting down and reading. Obviamente, cuando se te pedía pararte, tú te levantabas. And you heard stand up. Ponte de pie. Stand up. Recuerda, cuando te digan up, es todo lo que tiene que ver con arriba. Perdón. And if I say line up. Recuerda, cuando hacíamos cola para ir al bar, o entrar al baño, o entrar al salón. We normally line up. Haz una fila. Haz una cola. Lo cual es necesario. And the teacher, when she said, be quiet. Be quiet. ¿Bien? Entonces, ahora, es tu turno de escuchar y poner el número en el lugar correcto. Yo voy a decir la acción y tú pones solamente el número. Por ejemplo, la acción número uno. The action number one is to line up. Entonces, ¿dónde pondrías el número uno? Esto es line up, ¿verdad? Hacer fila. Entonces, aquí voy a poner el número uno. Action number two. La acción número dos es sit down. ¿Dónde vas a poner el número dos? A ver, ponlo. Si digo sit down. Number two is sit down. Right here, right? And number three is be quiet. Be quiet. It's number three. A ver, ¿cuál es la que dice be quiet? De seguro la recuerdas. And number four. Stand up. Solo ponemos en el recuadro el número. Por ejemplo, estoy diciendo yo el número de la acción cuatro. Que es stand up. Entonces, aquí debería ir el cuatro al lado del niño que se está parando. Porque esa es la acción que estoy diciendo. Number four is stand up. Right? Do you finish? Terminamos. Muy bien. A ver, te lo repito. Number one is line up. Number two. La número dos es sit down. Number three. La número tres es be quiet. And number four is stand up. ¿Qué haríamos aquí? Vamos a usar las vocales. ¿Cómo decimos las vocales? Recuerda que una cosa es decir las vocales por separado. Otra cosa es cómo suenan en una palabra. No suenan igual. ¿Cómo decimos las vocales? A ver, vamos con... Repite conmigo. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Pero yo te sugiero que no te concentres mucho en cómo suenan las vocales por separado. Porque no es lo mismo que cómo suena una vocal en una palabra. Por ejemplo, veamos la primera. What is the word? The word is read. ¿Qué letra me falta aquí? Me falta la E, ¿verdad? Me falta la E. Pero la E ahí suena como I. Read. Read. Entonces es la letra que voy a usar. Acá, ¿cuál es la acción de aquí? It's caught. Caught. En este caso me falta la vocal U para completar el verbo o la acción caught de cortar. Pero si te das cuenta, no es cut. Y U por separado se dice you. Y aquí no digo cute. Aquí digo caught. Por eso te digo, una cosa es cómo suena la vocal por separado y cómo suena la vocal en una letra. Por eso no pierdas mucho tiempo aprendiéndote cómo suena cada letra del alfabeto. Puedes hacerlo, pero también es importante saber que a veces esa letra suena diferente ya en una palabra. Aquí es draw, por ejemplo, draw. ¿Qué letra me falta? Me falta E, me falta la A. Por si te das cuenta que aquí no suena draw, suena draw. Una cosa es cómo suena por un lado separada y otra cosa es cómo suena en una palabra. En este caso suena como O, pero es la A que me falta aquí, draw, que es dibujar. Tu trabajo seguirá, seguir completando con las vocales el resto de comandos u órdenes. Bien niños, que hemos aprendido hoy, hemos reconocido algunas órdenes o instrucciones sencillas, sobre todo que usábamos en la escuela y que pudiéramos volver a usar si es que volvemos a las clases en algún momento. Por favor, realiza tu actividad, tómale foto y envíamela por WhatsApp lo más pronto. Si usted, señor padre de familia, puede crear su portafolio digital como se lo enseñé en la semana 8, por favor hágalo. Si no, sígame enviando no más todas las tareas por foto, pero será su responsabilidad ir guardando las tareas. Gracias por ver mi clase, nos vemos la próxima semana.